Hola que tal amigos, yo soy Juanfe Si eres nuevo o no en este canal, bienvenido, bienvenida, te invito a que debajo te suscribas al canal Y active las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas Sígueme en todas mis redes sociales, estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter Y si recién te vas subiendo al canal, déjalo debajo en los comentarios para que te dé la bienvenida como se merece Amigos, Karol G sacó nueva canción, además de que me gustó muchísimo la canción, la coreo es bastante divertida Y además sentí que es bastante fácil y bastante cool, por eso se las quiero enseñar el día de hoy aquí en el canal Me encantaría que se la aprendieran y la bailarían en algún video, lo suban a Instagram o TikTok y me etiqueten Así los pongo en mi próximo video Antes de comenzar, hoy necesitamos un artículo especial, por aquí lo tengo Un sombrero de vaquero o de ranchero, ahí me prestaron este Me prestó mi roomie y veanme nada más como me veo Así que bueno, levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés Ve por tu sombrero y vamos a bailar Bueno, como ven ya estoy listo y espero que ustedes en sus casas también lo estén Vamos a comenzar con la coreo, esto va a comenzar con nuestra pierna derecha estiradita Y las manos en esta posición, ahí vamos a esperar para comenzar la coreografía Luego vamos a ir con nuestra mano derecha arriba, nos volteamos hasta esta diagonal Y vamos a hacer pecho, adelante, cadera atrás Una vez más, pecho adelante y cadera atrás Son dos veces Ahora, pierna derecha patea y da una vuelta Y pierna izquierda da un paso, paso Una vez más Siete, ocho Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un poco más rápido Cinco, seis, siete, ocho Y uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho A tiempo de la música Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Lo que sigue Vamos a hacer una onda grande Y luego hacia abajo La cadera y hacia el frente Nos ponemos la mano en el sombrero Y vamos a pisar con derecha Derecha Y hacemos como un circulito Y hacia abajo Y hacia el otro lado Dos, tres, cuatro Una vez más Entonces Onda Hacia abajo Mano al sombrero Y de lado a lado Uno, dos, tres, cuatro Una vez más Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Y cinco, seis, siete, ocho A tiempo de la música Cinco, seis, cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Lo que sigue Nos vamos a sacar el sombrero Hacia arriba Hacia arriba, bien alto Ahora Ese sombrero entra Y nos lo vamos a pasar por el cuerpo Mientras hacemos ondas Entonces Onda Onda Entra el sombrero Y cuando llega hasta abajo Abre las dos manos Y un círculo Y un círculo Hacia arriba Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Un poco más rápido Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho A tiempo de la música Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Lo que sigue Nos vamos a poner el sombrero Y con las dos manos Lo vamos a sostener Mientras hacemos una onda Y cuando llega Pum Cambia la pierna Y levantamos esta Y eso tres veces Dos Pum Tres Pum Esta onda Piénsala como Si fuera una onda normal Solamente que Hace el acento Con la pierna izquierda Hacia arriba Pum Ka Pum Ka Pum Ka Cinco, seis, siete, ocho Un, dos Tres, cuatro Cinco, seis Paso, paso Y nos quedamos Hacia el frente Un poco más rápido Cinco, seis, siete, ocho Un, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho A tiempo de la música Cinco, seis Siete, ocho Un, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Sigue mi parte favorita Y es bastante fácil Las manos a la cintura Y vas a hacer Talón derecho Vuelve Talón derecho Vuelve Talón derecho Vuelve Talón derecho Vuelve Y hacia el otro lado igual Talón izquierdo Vuelve Talón derecho Vuelve Talón izquierdo Vuelve Talón izquierdo Vuelve Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un poco más rápido Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y dale como unos brinquitos Para que le pongas como el flow A tiempo de la música Cinco Seis Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Lo que sigue Pie derecho hacia atrás Y palmas Y pisa Y pisa Y pisa Y pisa Son cuatro veces Ahora Mano izquierda Y pie derecho hacia adelante Y vas a hacer una vuelta Cum Cum Hasta llegar Hasta la parte de atrás Entonces Hiciste Uno Dos Tres Cuatro Vuelta Seis Vuelta Y llegaste hacia atrás A tiempo de la música Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Lo que sigue Vas a levantar tu sombrero A esta diagonal izquierda Ahora Te lo pones en el pecho Y vas a hacer una onda Una onda Ahora Vas a ir Hacia abajo Y vas a hacer como Estiras esa pierna A esta posición Entonces De acá Estiras la pierna Y levantas el sombrero Y regresas otra vez A ponerlo en su sitio Entonces A la diagonal Al pecho Y onda Al pecho Y onda Abajo Toda la vuelta Y otra vez Y otra vez a la cabeza Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un poco más rápido Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho A tiempo de la música Cinco Seis Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Para terminar Solamente Vas a abrir los brazos A la diagonal A esta posición Y vas a hacer Cadera hacia atrás Pum 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 Ocho Ocho veces Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y listo Esa es toda la córida Vamos ahora con la coreografía completa y muy lenta Entonces Posición Manos a la cintura Y cinco Seis Siete Ocho Mando al sombrero Pecho Cadera Pecho Cadera Pierna La patada Y paso Y paso Onda Grande Manos Y cadera Mano al sombrero Y derecha 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 Abro el sombrero Un Dos Por el centro Onda Centro Onda Grande los dos brazos Y un Medio que pongo Y onda Pierna Onda Pierna Paso 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 Manos aquí Y un Dos Tres Cuatro Talón Talón Izquierda Izquierda Palma 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 Cadera Cadera Vuelta Cadera Con Vuelta Quito el sombrero Onda Y Onda Y por abajo Y me lo pongo Cadera 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 Listo Un poquito Más rápido Cinco Seis Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro 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 5, 6, paso, paso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora al ritmo de la música. ¿Están listos? Posición 5, 6, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. listo y bueno amigos esto fue todo por este vídeo espero que les haya gustado y si fue así compártelo con todos tus amigos sube tu vídeo bailando esta coreografía y recuerda etiquetarme así yo te pongo al final de mi próximo vídeo y ahora darte una vuelta por el canal porque tengo muchos vídeos más enseñándote a bailar y enseñándote muchas coreografías si aún no te suscribiste al canal que esperas hazlo ya mismo y sígueme en todas mis redes sociales si vas a instagram y comentas en mi última foto que vienes de este vídeo voy a pasar por tu cuenta y te voy a llenar de la y amigos esto fue todo por este vídeo y se está moviendo muchísimo la cámara espero que les haya gustado mucho nos vemos la próxima semana les quiero mucho abajo y al lado arriba al lado abajo y al lado y 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 ¡Suscríbete al canal!